¡Y sigue la cumbia! Y bueno, queremos mandarles un afectuoso saludo desde Tierras Chicas, además son casi cuatro años que no venimos a este livísimo país y comenzamos la gira el día 24 de abril, la vamos a culminar por ahí del 6 de mayo, así que estén muy pendientes porque a través de las redes sociales estaremos publicando fotos, videos y todo lo que estará aconteciendo a lo largo de esta gira. Bueno, un saludo desde Costa Rica para todos los seguidores, todos los fans del grupo Simba Musical, están muy felices de que estén en nuestro país, luego de tanto tiempo ya los estábamos extrañando, saludos para todos. ¡Venga gente desde Costa Rica, tus amigos de Simba Musical! ¡Gracias!